en esta unidad ahora vamos nosotros a utilizar un circuito mux para poder comprobar una tabla de verdad una tabla de verdad que va a tener cuatro entradas y que lo voy a ubicar acá en la parte inferior entonces voy a entrar voy a tener una entrada p v h y t y una salida c está bien una salida normalmente para esto debo usar un mux de 16 entradas pero en el multisim no puedo usar o no existe un mux de 16 entradas por lo tanto voy a trabajar con tres de mux y las voy a conectar podría decir en cascados voy a utilizar el de mux 74 ls 151 n acá voy a ubicar la 1 y y y y y y y y voy a mover hacia atrás ahora voy a para cada uno de las cuatro entradas voy a utilizar pulsadores entonces estos pulsadores que voy a usar son los normalmente abiertos uno dos tres cuatro ahora a cada uno de estos pulsadores le voy a incluir un LED cada vez que presiono este se va a prender este es un LED de color amarillo aquí para este primer switch un color rojo para el segundo un color anaranjadito para el tercero y un color verde para el tercero y finalmente para la salida un color azul el cual lo voy a ubicar para aquí esto va a hacer la salida voy a empezar ahora a cambiarle el nombre esto es la entrada P en cada uno de los switch voy a unir cada uno de estos extremos de cada uno de los switch con el LED ya está ahora voy a insertar una fuente continuo la voy a ubicar aquí en la parte en la parte inferior inferior y también cierro ¿no? ahora voy a unir con los otros extremos de cada switch cerrar lo que esta es una fuente Enseguida, en las entradas de los switches V, H y T, las voy a conectar aquí a la entrada A. La entrada hacia B, del switch H. Y la entrada C, al switch V, ¿no? ¿Sí? Y además, como les decía, tienen que conectarlo en cascada. Entonces, tengo que poner aquí en paralelo, del MUX2, las entradas A, B y C. Y aquí, con el MUX1, ya está. Ahora, cada una de estas otras entradas, también de 0, D1, son entradas auxiliares. Deben estar con 0 voltios o con 5 voltios. Entonces, para ello, AD1, esta entrada AD1, lo voy a conectar con la fuente. Ahí está. Y en forma intercalada, voy conectando a la fuente de alimentación. Del mismo modo, en el otro MUX, en el MUX2. Y ahí está. Luego, las otras salidas, perdón, entradas, las voy a conectar aquí. ¡Gracias por ver el video! ... Gracias. Ahí está. Voy conectando la tierra. Tanto del MUX1 como del MUX2. Listo. Entonces hemos configurado la parte de las entradas. Ahora, las salidas del MUX1 y MUX2 solamente van a ser uno en cada caso. Entonces, por lo tanto, la salida en S del primer MUX, voy a conectar a la entrada. Y la salida también del MUX2. Voy a conectar a Debo. La entrada de este interruptor. Debo conectar la entrada del MUX3 a Debo conectar con el PHP. Que podría decir es el más significante. Todos los valores de P son más significantes. Ahora, estas siguientes patitas no las estamos usando. Las enviamos a tierra. Esto de aquí. Y estas otras de aquí. Así como esta otra patita que me falta, ¿no? Esta otra patita también me falta conectar a tierra. Y, finalmente, la salida conecto a este otro lado. Listo. A ver, vamos a probar. Primero hacemos funcionar. Y pegamos, ¿no? Cuando todos miren, de acuerdo a nuestra tablita está pegado. Ahí está. Se prende el LED azul, ¿no? Cuando todo vale 1, la salida es 1. Cuando pagamos, miren, el switch C, 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 Sigue también funcionando. Los tres primeros 1 y 0, sigue saliendo 1. Ahora, los dos primeros prendido y el tercero apagado y el cuarto prendido. P, P, V y T prendido. ¿Está? P, V y T prendido. Nada más apagado, H. He desgritado este 1, ¿eh? A ver, vamos a comprobar. 0, 1 0, 1, 0, 1 prendido, está bien 0, 1, 0, 1 ahí está prendido entonces para cualquier valor de acuerdo a la tablita para cualquier dato de P, V, H, O, T podemos obtener la salida su aplicación puede ser en sistemas de alarmas sistemas de vigilancia timbres etc las salidas S y A justamente serán las salidas en cada uno del MUX 1 y del MUX 2 pero como a nosotros nos interesa la salida en C entonces esa es la que estamos evaluando para ello le hemos puesto su flex bien esto sería todo gracias gracias